hoy tenemos el gusto de tener dos personajes importantísimos uno que yo considero es el padre de la novela y nos explicará por qué por qué es tan importante eso que hemos visto por tantos años y que forma parte de nuestra cultura que es arquimedes rivero y aquí está su hijo que tiene una compañía de audiolibros que se llama fondo libros encantado de tenerlos acá cuando uno habla de arquimedes rivero cuando no habla de la novela radionovela y telenovela en américa latina tiene que hablar de dos cubanos porque en cuba es la madre de las radionovelas y de las telenovelas también hay que hablar de delia fiallo y de arquimedes rivero y además arquimedes rivero no solamente es responsable de alguno de los mayores éxitos en la historia de las telenovelas sino también es actor y el actor de cuál es más famoso de ese martín valiente si él empezó tengo entendido que empezaste en radionovelas siendo protagonista de una de esas novelas no haya en cuba en la habana no bueno no por haber protagonista porque yo era un niño 14 años cuando el locutor y de ahí toda mi vida he trabajado en radio y después en televisión y cómo tomas a discutir y cómo tomaste la decisión de tomar todos esos éxitos que habías conocido en la habana y traerlos a venezuela a que fuese en parte de la televisión venezolana bueno lo que pasa es que como la radio cubana tenía mayor cantidad de programas que ninguna emisora en latinoamérica en esa época cuando yo empecé pues lógicamente y como yo trabajaba muchísimo pues fui adquiriendo mucha experiencia durante todos esos años en el año 43 que era esa década general del 40 fue la década fuerte de la radio en América Ardina porque aunque empezó en la década del 30 la radio o sea la radionovela la radio empezó antes del 30 en los 20 pero en los 30 empezó la radionovela ahora tengo fuerte de la radionovela fue la década del 40 tengo entendido que el desarrollo de la radionovela en cuba aparte de que cuba era toda una potencia en América Latina hasta la llegada de la dictadura tengo entendido que tiene mucho que ver con el tabaco que todo empezó porque a las que hacedoras de tabaco mientras estaban trabajando había personas que le leían primero las novelas leídas en allá mismo y luego de ahí salió la radionovela la idea de hacer radionovela que es el cuento de las mil y una noches bueno Napoleón, si vamos a mencionar la tabaquería o sea el personaje llamado lector de tabaquería hay que irse mucho antes un siglo antes fue en 1830 donde existía una cosa que se llamaba folletín folletín dramatizado eran unos unos pequeños libracos con una revetita chiquita donde venían capítulos de novenas clásicas como el conde de Montecristo la mano de las camellias este Badamburri y bueno muchísimas más cientos pero del folletín no se pasó a la radionovel bueno, vamos a llegar pero antes de hablarte de la tabaquería te voy a hablar de las librerías y de los y los grandes escritores correcto y del folletín que llevaban de casa en casa de lunes a viernes porque fíjense que cómico que simpático la radionovela se transmitían de lunes a viernes después la telenovela de lunes a viernes y antes de la radionovela el folletín era de lunes a viernes también te llevaban un folleto a la casa de lunes a viernes y un mensajero te lo dejaba de gratis entonces iba el lunes siguiente a preguntarle a la ama de casa se leyó la novelita semana como un cómics o algo así ¿no? sí, sí no, no sí se lo es muy bueno si usted quiere recibir los próximos va a tener que suscribirse entonces lo que pasa es que se inscribían y entonces de lunes a viernes le llevaban el capítulo de la novela a lugares y después se saltó a este ¿cómo se llamaban los lectores de esas novelas? ¿cómo se llamaban? uno de los más destacados lectores de esta porquería que hubo fue un patriota cubano querido en todo el mundo que se llamaba José Martí José Martí trabajaba en leyenda yo lo sabía vamos a llegar a eso yo lo digo quiero que vayamos poco a poco viendo las cosas pero yo quiero hablar de ustedes no quiero hablar solamente de la historia de las radionovelas de la telenovela o al menos queremos saber de la historia de la novela a través de ti pero es que estoy dando cuenta perdona pero tú sabes que tu hijo te sigue los pasos es volver a empezar con la nueva tecnología porque ahora quien lee todos los grandes clásicos y el que está al frente de esa lectura es tu hijo que tiene este fonolibro es muy interesante eso este es Pablo Coelho si este es Pablo Coelho estas son las sombras grey pero todos los audiolibros aunque de mi lado acá la parte de negocio no la parte de producción es el señor y se apalancan con su experiencia y lleva toda la experiencia de radio a los audiolibros ah de ahí viene la idea de fundar esta empresa los audiolibros en inglés es un mercado muy maduro y rentable y yo le comenté la idea de los audiolibros a mi padre y entonces me dijo mira me parece fantástica la idea pero si lo hacemos lo hacemos al estilo de las radio novenas que yo hacía entonces tú ves muchos de los audiolibros son con elenco con música con efectos como de la radio novena ayuda diferente con los audiolibros en inglés que tiene un éxito tremendo y un tremendo negocio sin embargo no tanto es así todavía en la parte en español en España siempre hay como un pasivo en la parte de España que hicimos una innovación le pusimos los actores y sin embargo la ciudad americana es solamente el lector se lee y se interpreta los personajes y todo y sin embargo que estos son como radio novelas en dos horas y hay grandes novelas grandes clásicos ya vamos a regresar con dos generaciones Arquímedes Reverio y su hijo Arquímedes Reverio y su hijo Bueno tenemos en dos generaciones de hoy a los dos Arquímedes Reverio Arquímedes Reverio Padre y Arquímedes Reverio Junior y hay tantas cosas que hablar desde estos fonolibros como por ejemplo El Quijote pasando por si quieren algo de actualidad un best seller aquí tiene las 50 sombras de Grey en fin tienen de todo Estábamos hablando un poco de dónde nació esa idea y de que viene también de una trayectoria que has tenido en las radionovelas pero yo recuerdo una conversación en particular que tuve contigo una vez acerca de las historias de amor y tú decías que esa misma historia de amor se repetía ¿cuál es esa historia que se repite? Bueno que hace benefició que hacen muchos países todas vienen de los clásicos y las radionovelas venían de los clásicos también y esas que yo te mencionaba al principio de los folletines también eran las novelas clásicas por capítulos sintetizadas eran todas ¿y recuerdas ese cuento que me dijiste de los dos personajes que siempre estaban intentando besarse pero lo lograban en el final y se repetía en cada novela No lo que pasa lo que pasa es que siempre las telenovelas todas lo digo todas puede haber excepciones a lo mejor son el 99% el 92% pero pero todas son la pareja y un antagonismo puede ser una mujer o un ángel se intenta separarlos la antagonista o la antagonista normalmente funciona más las de las mujeres las mujeres y las mujeres primero que las villanas funcionan muy bien las mujeres actrices saben hacer muy bien las villanas y hay actores que hacen bien tu villano pero no así como las mujeres yo siempre sostengo que las mujeres son las que mandan en el mundo y se quedan mandando sin duda estuviste también en la producción del país de las mujeres también claro esas dos que tenían que ver con mujeres Cosita Rica creo que también tuviste que ver con la gerencia de esas novelas bueno yo tenía que ver con todas pero esas en particular la hacen culto a las mujeres son muchas décadas en radio y televisión frente a radionovelas y telenovelas ¿cuál crees tú que es la radionovela más conocida en el mundo entero o por lo menos entre los latinos y cuál crees tú que es la telenovela más conocida yo creo tener o sea la radionovela y la telenovela la radionovela es el derecho de nacer indudablemente el derecho de nacer indudablemente pero hay otras como por ejemplo la usurpadora en radio en radio y cristal la nación la radio esa novela la creé yo con Imer Rodena pero fue una idea mía y la estrenamos en radio rumbo de Venezuela y yo fui el que la llevó a la televisión a Radio Caracas cuando pusimos a Marina Baura a ser la protagonista ¿fue la primera vez que protagonizaba en Radio Caracas Marina Baura o no? no ella había hecho una cosa antes ¿y cuál sería la telenovela más famosa en América Latina? fíjate como han pasado tantos años desde que pasaron los grandes éxitos en las telenovelas también ahora hay novelas nuevas y demás entonces yo te diría que al igual que en la radio El Derecho de Nacer en una época fue la novela más escuchada en toda la América ¿y por qué crees que fue ese tremendo éxito del Derecho de Nacer tanto en radio como en televisión? aquí se puede ver con El Derecho de Nacer yo tengo una visión que creo que es muy importante primero es una gran historia de amor es un conflicto de amor ante todo existe también una un conflicto racial porque era la historia de un de un de un hijo natural de un hijo natural de un señor rico con una muchacha con una señora pobre la la observación que yo tengo ahí de eso es que Félix B. Cañé que fue su escritor fue un gran amigo de Rómulo Gallego y Félix B. Cañé admiraba mucho a Gallego y él se leía todas las novelas de Gallego y entre ellas había uno que se llamaba se llamó Pobre Negro que aunque en este momento no se publicó ni yo sabía nada tampoco pero años después yo me di cuenta que Cañé se había inspirado en Pobre Negro de Gallego para hacer de hecho no sé ah fíjate no me di cuenta de eso eso fue un descubrimiento mío yo lo puedo demostrar pero me haría falta un programa un programa completo para decirte cuál personaje cuál es y cuál y de todos los escritores y escritoras de radio y telenovelas cuáles son las más destacadas las que el público más aplaudido los escritores sí de radio y telenovelas te puedo mencionar a Cañé pero Cañé tenía una una cantidad pequeña de novelas él no hizo muchas novelas nunca fue una de Lía Piaggio ni una de Inés Rodena para mí hay dos escritoras una es de Lía Piaggio y la otra Inés Rodena yo diría que están empatadas en calidad cuál de las dos es mejor no te puedo decir porque son las dos buenísimas y una última pregunta antes de que mi hija me regañe y diga que no la dejó hablar nosotros esta generación nos tienen de oyente bueno sí te lo diga él entonces ¿cuál es esa segunda? se me olvidó sigue tu pregunta yo quisiera saber cómo viste tú esa trayectoria cómo viviste esa trayectoria de tu padre y de dónde viene esta idea de crear audiolibros porque yo desde que llegué aquí en Estados Unidos en el 94 empecé a escucharlos en inglés empecé a ser un consumidor de audiolibros en inglés y siempre veía que no habían audiolibros en español o si habían eran de muy mala calidad la presentación era muy mala como dice los españoles muy cutre y no estaba bien y siempre tuve la idea en la cabeza si no hasta el 2004 que le comuniqué la idea de mi padre oye mira ¿por qué empezamos hasta una compañía de audiolibros? y fue lo que te dije antes vamos a hacerlo pero al estilo de las radionovelas con la calidad y con los actores o sea es toda la experiencia de él también mi hermano está muy involucrado en el tema que se llama Jorge y él es director de muchos de los audiolibros pero es toda esa experiencia en audio llevada a los audiolibros y ha funcionado muy bien es una razón de la otra pregunta que es ¿cómo viviste esa trayectoria que tiene tu padre? bueno yo sé que tengo memoria yo iba a Bárcenas a Río que pasaba por Radio Caracas y en Radio Rumbos me acuerdo iba a las grabaciones me sentaba en la silla veía a los actores veía a los señores que hacían los efectos con los cocos con los caballos era impresionante yo crecí en eso y los actores los conocía yo de niño iban a la casa voy a dejar una habilidad muy buena que perdón Napoleón es muy útil el audiolibro porque tú vas en el carro yo por ejemplo una vez fui a hace cuatro o cinco años fui a Disney con unos nietos y mientras fui a Disney en Orlando y regresé me escuché el Quijote de la Mancha enterito me dura como siete horas hay gente no se puede ir manejando escuchando un monolibro una novela o un libro famoso es muy bueno claro porque te entretienes muchísimo realmente no y en este mundo que es tan rápido es súper bueno tener eso voy a dejar una pregunta en el aire ya me acuerdo cuál era la pregunta como las radio y telenovelas es la misma historia en el fondo como tú mismo explicaste también es verdad que una telenovela una radio novela exitosa se repite y no necesariamente con el mismo nombre ni necesariamente exactamente igual dejo la pregunta en el aire de cuál crees tú que es la radio novela por un lado y la telenovela por otro que más veces se ha repetido no que han repetido con los mismos actores y actrices sino que cambiándole el nombre lo han repetido en toda América Latina y ya vamos a regresar tiene un detalle en la vida real la novela son las mismas las novelas son las telenovelas y la radionovela y lo proyectito es la novela es la expresión más bella que tiene la libertad de la libertad de la libertad y la libertad así la nueva entonces pero como están inspiradas en la vida real tú puedes hacer una investigación por una calle de 20 cuadras y de casa en casa vas a preguntarle a la ama de casa a la principal señora de la casa ¿cuál es el conflicto de esta casa? todas todas las 20 cuadras y puedes estar seguro de que más de la mitad de los conflictos se repiten se repiten porque los conflictos humanos son los mismos siempre y al final de una historia de amor ¿cuál es el gran final de una historia de amor? ¿cuál es lo que ansía la novia y también el novio? la boda a la iglesia el vero final a pesar de la pastilla anticonceptiva de los preservativos que se venden en las estaciones ya de gasolina a pesar de la liberación femenina a pesar del SIDA etcétera etcétera el conflicto sigue siendo el mismo de la muchacha campesina y ya que no hay campesinos sino que la mayoría vive en las grandes ciudades el conflicto en el fondo sigue siendo el mismo siempre hay una pobrecita en todos lados en todos lados del mundo ahí estaba viendo yo ahora en el mundial de fútbol los barrios pobres de Río de Janeiro son muchísimos las favelas en Caracas tenemos la ranchería diferente a las de Brasil porque en Brasil se come y en Caracas no se está comiendo ahora están muriéndose de hambre entonces en Brasil sí tienen comida pero la pobreza es la misma ¿qué crees que hace que en Latinoamérica en particular sea tan famosa la novela haya tenido tanto éxito? ¿qué tiene ese género en particular que hace que no importa que pasen años la novela siga siendo tan exitosa? porque los latinos somos más románticos pero un momento esas telenovelas que ustedes hacían sobre todo en esa época de cristal etcétera etcétera fueron un éxito esas mismas novelas con esos mismos actores que ustedes escogieron con esas mismas adaptaciones que ustedes hicieron fueron famosas y archipopulares en España pero también en la India pero dobladas pero bueno o sea que y como aquí en Estados Unidos jamás en la historia de las novelas en Latinoamérica se ha dado una novela con tantos años décadas como aquí Hospital General que tiene décadas todos los días Hospital General tiene otra estructura no es una novela es una novela americana si lo que pasa es que Hospital General son historias nuevas que van entrando van desapareciendo personajes mueren algunos se van de viaje reaparecen después y aparecen dos años llevan en el aire es impresionante llevan muchos años en el aire décadas llevan sí 50 años en el aire yo creo si tienen que matar gente revivirla bueno pero allá ha trabajado desde Elizabeth Taylor para todos los que quieran y han empezado siendo muy jóvenes figuras que luego pasaron a y se hicieron famosos en Hollywood pero para mí esa parte es interesante porque yo creí que había una diferencia estructural entre lo que sería Grey Anatomy y una novela como Cristal yo pensé que eran distintas que lo que lo que se ponía de moda acá en su mayoría era sitcoms o series de televisión y las series de televisión tenían una estructura diferente a la novela en qué crees que pueden coincidir crees que si son parecidas bueno yo pienso lo que él dice lo que él dice que son historias cortas y tienen una una longitud pero empieza otro después tú me entiendes por eso que tienen tantos años una historia no puede ser tan largo una historia de amor tan largo culmina y empieza otra pero es verdad algunas tienen continuidad y están representando una historia ha habido novela muy larga la caldera del diablo la caldera del diablo Peyton Place yo creo que estamos hablando de los años 60 ¿no? Peyton Place bueno mi idea siempre en Nueva York haber estudiado un posgrado como lo hice trabajar un tiempo y siempre quise regresarme a Venezuela ese fue mi sueño lo que pasa es que no me dejaron no se puso allá la cosa como a todos sí, sí, sí entonces no y bueno tuve una hija ya empezaste a hacer una vida aquí entonces ya son 20 años sí pero ese fue siempre la idea mía era volver a trabajar por mi país ¿y hay algo de esta cultura que quisieras digamos así incorporar en la en la venezolana o en la latinoamericana? bueno sí que las cosas funcionan tú me entiendes o sea principalmente o sea tú pagas tus impuestos y tú lo ves en la autopista lo ves en el teléfono lo ves en la televisión en las cosas funcionan ¿y cómo es para el Quime que es padre haber sido emigrante ya dos veces ¿no? al menos pasaste de Cuba a Venezuela y de Venezuela ahora estás en Estados Unidos ¿qué ha sido para ti eso? bueno lo que pasa es que yo llegué a Venezuela muy joven llegué a Venezuela yo tenía 22 años sí era muy jovencito y en Cuba había trabajado la radio no existía la televisión todavía y en Venezuela pues este tenía familia llegué a vivir a casa de unos primos y entonces conocía a mucha gente de la radio y yo traía una experiencia de Cuba aunque yo era muy joven pero traía una experiencia de de las dos grandes emisoras de Cuba una era CMQ y la otra era RHC Cadena Azul donde habían en cada una 14 o 15 novelas entonces cuando a mí se me ocurrió este empezar en la radio conocí a un señor que tenía una pequeña emisora que era casi la última en el dial que se llamaba Radio Rumbos pobrecita tenía 200 kilovatios este y yo lo ofrecía al señor Serrano por montarle una programación al estilo de Cuba que lo iba a hacer llegar al primer lugar le prometió el segundo lugar le prometió el segundo lugar no, no, no no, no es así la historia él fue el que me dijo cuando yo le dije yo le pongo la emisora en primer lugar le decía mire señor jovencito a mí el que me pongo la emisora en segundo lugar le hago una estatua así que no le digo ¿y cuándo tardó en la estatua? este no, no no me hizo la estatua pero le puse el emisora le puse el emisora en primer lugar antes de un año llegamos a batir récord en América de cantidad de novelas diarias llegamos a las 8 de la mañana empezaba la primera la última terminaba a las 9 de la noche era novela de 20 minutos de 15 minutos de media hora ¿cómo podías con tantos actores actrices llegamos a tener Napoleón 34 novelas diarias una tras otra qué capacidad de gerencia bueno yo era el que manejaba el proyecto pero yo tenía mis directores dirigía yo alguna yo protagonizaba 5 hacía los 3 villalobos que era un programa de aventura tenía la novela del aire tenía otra que se llamaba divorciada que era historias de divorciadas y teníamos una programación gigantesca ninguna emisora en el mundo ha tenido nunca la cantidad de novelas que tuvimos en Trabio Rumi 34 diarias y en Cuba lo más que hubo fue 18 en la CMQ así que tú eres un administrador por experiencia y tu hijo por carrera antes de que nos tengamos que ir yo quiero hacerte dos preguntas la primera es ¿cómo siendo tan joven supiste que en Venezuela que podías apostar por la novela en Venezuela y la segunda pregunta es ¿por qué creíste que las Miss Venezuela podían protagonizar las novelas? no es que yo haya creído cuando llegué allí a Venezuela en tres emisoras Radio Caracas y Radio Cultura una tenía cuatro novelas radio novelas otra tenía tres y otra tenía dos entonces yo me acordaba que en Cuba había un bloque grande entonces yo lo que hice fue hacer lo que hacían en Cuba y bueno si en Cuba entre Cadena Azul y CMQ hay casi 30 vamos a hacer 34 y empezamos una por una hasta que llegamos a 34 pero realmente y todavía no la televisión estaba empezando cuando llegué a Venezuela estaba recién inaugurada claro bueno que se lo contigo todas las Misses es muy sencillo es muy sencillo bueno las Misses lógicamente es un concurso de belleza ¿de dónde salen las muchachas del concurso de belleza? de los barrios de Venezuela de los pueblos y de los barrios de Caracas esas son nuestras protagonistas en las novelas correcto déjame explicarte no es que yo ponía a la Miss no yo le hacía casting a todas las muchachas y cada año salía una que otra de esas Misses que eran actrices y ahí nacieron 8 o 10 actrices muchos años de primera en toda América Latina como Natalia yo recuerdo a Natalia llegó el momento de despedirnos bueno la primera parte necesitamos una segunda parte gracias a los dos muchas gracias gracias por estar acá un placer nos hemos preguntado cómo se porta tu padre contigo y si te obligaba a ver las novelas o telenovelas no a mí me encantaba me encantaba el patriota que era una el patriota me encantaba pero dar un consejo antes de que te vayan yo les recomiendo a los televidentes que en la página web de Fonolibro Fonolibro.com bajen la novela que quieran porque ahí van a encontrar como 200 novelas y ahí pueden bajar la que quieran cada teléfono es una tienda bueno queridos amigos los quiero muchísimo y nosotros muchísimos muchas gracias ya regresamos con lo mejor de nuestra vida gracias 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 por ver el video.